Del 1 al 9 de diciembre llevarán a cabo una serie de actividades para festejarla. Inician este sábado a partir de las 6 de la tarde con una misa de acción de gracias en la Catedral. Para el lunes 3 de diciembre a partir de las 7 de la noche se llevará a cabo el desfile de máquinas saliendo de la estación y llegando al mismo lugar. El martes 4 de diciembre será el campeonato interno de ping-pong y pula a partir de las 7 de la noche, mientras que el miércoles se disputará una cuadrangular de fútbol entre instituciones a partir también de esa misma hora. El jueves será el Rosario a Santa Bárbara también a partir de las 7 de la noche y las actividades concluyen con la tradicional olla de carne el domingo.